En Cochabamba, un ebrio mató a su mascota, tras que su esposa lograra escapar a ella, también la golpeó de manera brutal. Lo había matado al perro por la bronca, por el incidente que había pasado. Esa fue la suerte del perro, estar en el lugar equivocado. Un sujeto en estado de ebriedad, no solo golpeó a su mujer, sino que se desquitó con el animal y lo mató. Según informes, se encontraba el perro muerto, botado en la cama, con signos de violencia y sangre. La mujer logró escapar del iracundo esposo tras recibir una feroz golpiza. Sí, la ha pegado, tiene 10 días de impedimento la víctima. Habría escapado para hacer la denuncia en la FECB de Quillacoyo. Ahora el sujeto está detenido en celas de la FECB de Quillacoyo, y será procesado por intento de feminicidio y muerte violenta a un animal.